El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Dos proyectos presentó la Administración Municipal al Consejo de Arauca en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Consejo. Durante seis días sesionarán para su aprobación. El alcalde del municipio de Arauca convocó a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de la capital araucana para el estudio de dos proyectos. En las instalaciones se designaron los ponentes de estos proyectos. Efectivamente el alcalde de Arauca nos ha convocado a sesiones, segundo periodo de sesiones extraordinarias durante el 2018. Fueron seis días que iniciamos hoy jueves hasta el día martes de la próxima semana para el estudio y aprobación de dos proyectos en los cuales se modifica el presupuesto del año 2018. Uno con la incorporación de un superávit del 2017 donde la mesa directiva designó al concejal César Latorre como ponente y el segundo donde se incorporan vigencias expiradas del 2016 y anteriores donde se designó al concejal Daniel Rodríguez. Entonces estos dos proyectos se entrarán a la comisión primera para que surta el primer debate y si son aprobados pues los tendremos en cuenta dentro de la plenaria. Para la concejala de Arauca, Lina Garrido, la administración municipal necesita estos recursos que están por el orden aproximadamente de unos 10 mil millones de pesos. Eso traduce a mayores recursos que se van a invertir en proyectos. La idea pues hoy se nos han sido entregados los proyectos de acuerdo, la idea es analizarlos y ver digamos el impacto que pueden tener estos recursos alrededor de más de 10 mil millones de pesos que entrarían dentro del presupuesto de este año. Desde hoy se iniciaron los estudios de estos dos proyectos y durante seis días sesionarán los concejales de la capital araucana. La verdad que hasta hoy se nos entregaron y pues la idea es entrar a estudiarlos y durante estos seis días pues tomar la decisión de aprobarlos o hacer las observaciones que hayan pertinentes a la administración municipal. La ponencia de los dos proyectos recayeron en los concejales de Arauca, César Latorre y Daniel Rodríguez. La ponencia de los dos proyectos recayeron en los concejales de Arauca.